Conmoción, Luciana, en el mundo entero. Lo que era totalmente inesperado. Estaban de acuerdo Messi, estaba de acuerdo el club, solo faltaba terminar y sin embargo Messi está afuera del Barça. Están Buti y Marcelo Fiasche, bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Yo hablo de desorientación mundial, no solamente de conmoción, porque hasta hace algunas horas todo indicaba que Messi había vuelto de Ibiza, luego a Barcelona para firmar el contrato. Y de pronto estalló la bomba. El contrato está acordado entre Messi y Barcelona, quien no suscribe al contrato es La Liga. Un señor que se llama Javier Tebas, no los quiero marear con tecnicismos. ¿Qué es La Liga? La Liga española. La Liga es el marco regulatorio de la economía de los clubes de fútbol, que te dice podés gastar hasta acá. Si vos sumás a Messi, te pasás respecto del tope, no podés anotar. El famoso fair play financiero. Exactamente. La Liga es como existe acá también, la Liga profesional. Está vinculada a la AFA, pero es otro organismo. Bueno, allá pasa lo mismo y aparentemente estalló todo el tema de los números. Hay un número que no le da a Barcelona. Ahora, para el cierre del libro de pase falta bastante. No, pero aparte no es solo eso. No le da a Barcelona, pero se supone que son todas cuestiones que vos te pones a hablar. De hecho ya las venían hablando. Venimos todos hablando hace un montón de esto. Buti lo contó en Telenoche. Si se supone que podés seguir hablando, ¿es raro que el club diga Messi está afuera? ¿Es una estrategia lo que está pasando? Es una de las posibilidades, lo que se evalúa. También aparece acá el tema de la competitividad. Messi es un tipo muy competitivo. Y si vos para dejar a Messi en el equipo tenés que armar al resto, pobre futbolísticamente, ¿tiene sentido que Messi se quede? ¿Messi se quiere quedar si Barcelona no se puede reforzar convenientemente? La verdad es que ha llevado jugadores en condición de libre. Por ejemplo, al Kun Agüero. El Kun Agüero, que además había mucha expectativa de verlos juntos. El Kun con Messi en el Barcelona. Y de golpe... Hay dos informaciones preliminares respecto de cómo está Messi en este momento. Medios españoles como... Hablan de estar en shock. Mundo Deportivo habla de shock, de un chico abatido. Y frustrado por esta posibilidad. Por haber empujado, comprometido a Kun Agüero, quien firmó su contrato resignando plata, porque tenía mejores opciones. El Barcelona está con un problema financiero gigantesco. Se excluven problemas. No se coman lo de la potencia europea de otro tiempo. Bueno, Kun Agüero aceptó ganar menos, fue a Barcelona y Messi no puede firmar su contrato. Vamos a Barcelona derecho, porque ahí esto es una conmoción particular, no solo mundial. A la gente del Barça no lo pueden creer los que hinchan por el Barça. Ahí está Tomás de Micheli en la calle. ¿Qué está pasando? Buenas noches. Bueno, primero, contarles que no se va a ver mucha gente, porque aquí hay toque de queda. Entonces, a partir de este horario está prohibida la circulación. Decirles que estuvieron muy bien en repasar de que quizás esto sea una estrategia. Todavía la gente aquí en Barcelona no cae. No cree que Lionel Messi no sea más jugador del club. Creen que puede ser una estrategia de Joan Laporta para convencer a la Liga. Y también lo que estamos seguros es que el capitán de la selección argentina se quiere quedar en Barcelona y ha hecho todo lo posible. Y ha aceptado todas las condiciones para que eso suceda. Pero también, como bien contaban, algo sucedió y el Barcelona no le hizo una oferta. Y por eso se desencadenó lo que hoy pensábamos que era un día de renovación para recién hacer lo oficial mañana. Y terminó siendo este torbellino de las últimas horas. Pero Tomás, es importante esto que estamos planteando porque estamos abriendo todas las posibilidades. La de la estrategia es una que se viene tomando fuerza en el último tiempo. Sobre todo por las ganas que tienen los hinchas del Barcelona. Por las ganas que tenemos todos de que Messi siga jugando y pueda jugar con el Kun Agüero. Ahora, hoy, a esta hora, a las 20.07 en la Argentina, algunas horas más allá en España, es oficial. El club emitió un comunicado oficial y contundente donde dice, Messi no continúa en el club. Un tuit diciendo, gracias, Leonel. Y hasta lo borró de la página de internet del club. Sí, eso sucede primero porque hay contratos, hay intereses. Y recordemos que lo hemos mencionado antes en Telenoche. Este Barcelona no es el Barcelona magnánimo que uno imagina y que comete errores todo el tiempo. Recordemos lo que ha sucedido con el Burofax, donde el crack argentino también quería quedarse. Entonces, está bien, hay un comunicado oficial que si vemos, para lo que significa Messi para la historia del Barcelona y del fútbol español, es bastante pobre, bastante escueto. Entonces, las explicaciones tendrán que llegar mañana cuando a las 11 de la mañana aquí de España, Joan Laporta brinde una conferencia de prensa y explique qué está sucediendo. Si es que no hay más posibilidades de que Messi siga aquí en Barcelona o si realmente algo puede cambiar en los próximos días porque todavía falta mucho para que el mercado de paz se cierre. Bueno, esto que está diciendo Tomás, gracias Tomás, es muy importante. Mañana se supone que va a haber noticias, novedades. ¿Qué está pasando? Los detalles. Ahora, mi pregunta es, acá puede haber un montón de situaciones estratégicas, pero es, ¿Messi es un sorprendido de esta situación o Messi estaba al tanto de todo? Todo indica que sí, que se sorprendió por el modo en el que se desencadenaron los hechos en las últimas horas. Por eso la llegada del padre de Lionel Messi, de Jorge Messi a Barcelona, en lo que muchos creíamos era para firmar el contrato. Pero bueno, esto evidentemente no es así. El tuit oficial habla de la desvinculación y le tira la pelota a la Liga. La Liga la mencionaba Buti antes. La Liga todavía no ha dicho nada. Pregunto, la Liga como negocio futbolístico horrible lo que hace. ¿Puede permitirse que Messi se vaya a jugar a Inglaterra, se vaya a jugar a Francia, se vaya a jugar a los Estados Unidos? ¿No pierde muchísimo valor de televisación, de premios, de atractivo una Liga sin Lionel Messi? En España la información indica que la Liga se siente fuerte porque acaba de suscribir un contrato por 40 años en donde va a patrocinar a los clubes con dinero fresco. También dice la Liga, hablo de información española en este momento, en cuanto a dónde se para este señor Javier Tebas y la Liga española. Dicen que pudieron sobrevivir a la partida de Cristiano Ronaldo, también podrán hacerlo si sale Messi de este negocio. Y por último, un número. Pero pará, Buti, pará, te pregunto esto porque parece medio delirante, porque eso diría que Messi se quiere ir, bueno, si te querés ir, andate. Pero acá estamos hablando de que tanto el club como Messi, o sea, son ellos los que están forzándolo. Sobrevivir, sí, ser igual de felices. Bueno, también. Es otra historia. ¿Cómo va a ser lo mismo una Liga con Ronaldo y con Messi que sin Ronaldo y sin Messi? Nadie puede pensar. También se fue Neymar, acordate, de la Liga. Bueno, pero es que efectivamente hoy, si uno tiene que hablar de uno de los clubes más atractivos, que más genera, que más conmoción cada vez que juega, que más usan los chicos en la PlayStation cuando juegan, es el Paris Saint Germain, no es más el Barcelona. Esas cosas van pensando. Ese lugar empieza a cobrar fuerza. Pero sí o no, sí o no. Sí, por supuesto. Te cuento un número para que se entienda de qué estamos hablando cuando hablamos de fair play financiero, de topes salariales, de dinero al fin y al cabo. En la temporada 2019-2020, el dinero que tenía permitido el Barcelona para gastar en sueldos era de 610 millones de euros. Sí. ¿En sueldos? En sueldos en la temporada 2019-2020. En la temporada pasada, la que terminó la 2020-2021, ese presupuesto doblaba a lo que tenía permitido el Barça para gastar. O sea, se tenían que achicar. A la mitad. Y ahora se tienen que achicar más todavía. Por eso es inviable suscribir este contrato. ¿Se entiende el eje del problema? Y para lograr pagarle el sueldo de Messi, tenés que echar o sacar del plantel a un montón de otros jugadores que te dejan un plantel muy fácil. Claro, transforman al equipo muy poco competitivo. En ese contexto, Messi, ¿se quiere quedar cuando vos sabés que apenas podés llegar a tener chance de ganar la Liga? Está bien, pero eso le podemos sumar a Tomás de nuevo en esta conversación. Pero a mí me parece que eso es lo que estaban hablando Messi y el club. Acá estamos hablando de que un ente superior, que es la Liga, le dice, no, vos podés llegar hasta acá. Te pone un límite. ¿Por qué si ellos dos están de acuerdo no se puede llegar a un acuerdo? Eso es lo que parece increíble. Y después a mí, lo sumo a Tomás en esto, me parece como muy raro, de la nada al todo. O sea, estaban negociando, estaba todo listo y de repente un comunicado del club dice, no. Se pudrió todo. No, se pudrió. En este caso sería del todo a la nada. Exacto, del todo a la nada. Tomás, esto, ¿qué esperamos que pase mañana cuando haya más novedades? ¿Y qué sabemos de Messi en este momento? Bueno, la verdad que están haciendo un marco de la situación inmejorable, sobre todo teniendo en cuenta que esto es muy raro porque hoy se esperaba el anuncio oficial de la renovación, quizás mañana, y que el domingo en un par de días Messi juegue el GAMPER, que es el trofeo donde Barcelona presenta a su plantel para la temporada con Agüero, con Depay, etc. Pero un nombre que quiero agregar, Marce, que es muy importante, sobre todo para nosotros, los argentinos, es el de Cuti Romero. ¿Por qué? Porque cuando Messi pide un plantel competitivo no hace pedidos estratosféricos, hace pedidos de jugadores que vienen en progresión, que vienen demostrando, que están para demostrar en grandes equipos, y uno de esos parece haber sido el Cuti Romero, que, según la información que tenemos, y de hecho ya se han publicado fotos, mañana va a ser anunciado en Tottenham y será el argentino, el defensor argentino más caro de la historia. Entonces, cuando Messi vio que el club priorizaba otras negociaciones y que de repente los jugadores que él consideraba que lo podían ayudar a construir un proyecto deportivo interesante, empiezan a irse otros equipos. Entonces, mucha bronca del capitán de la selección argentina, pero todavía lo que nosotros sabemos hoy es que, si fuese por Messi, él se quede aquí en Barcelona. ¿Y qué sabemos de él desde lo emocional, desde lo familiar? Sabemos que estaba hasta hace poquitos días de vacaciones con Antonella, en las vacaciones tradicionales, con su mejor amigo, con Lucho Suárez, con varios jugadores, con César Fábregas, retorna a Barcelona, como decías, con la expectativa finalmente de firmar. Acá a mí me consta porque he hablado con algunos familiares de Lionel aquí en la Argentina. Acá en Argentina era sorpresa, era conmoción y era hasta tristeza incluso porque quieren mucho al club. ¿Qué sabemos desde lo emocional de Lionel Messi ahora? Que ha sido un gran golpe porque tengamos en cuenta que la principal voluntad de Messi para quedarse aquí era su cariño por el club y la comodidad de su familia. ¿Y quién más que Messi se ha ganado de decidir sobre su futuro? ¿Y quién más que él para decir, bueno, aquí mi familia está bien, mis hijos están contentos, mi mujer está contenta, yo estoy contento, lo único que necesito es un proyecto deportivo y venimos de la conservación con Argentina. Por ende, en el mejor momento, en el momento máximo de Lionel Messi en cuanto a alegría deportiva y de selección, le sucede esto, que ya se empieza a rumorear que parece un golpe porque realmente él no estaba preparado, por lo menos para escuchar de boca del Barcelona, no podemos, no podemos contratarte, no podemos hacer una renovación. Él se bajó el sueldo al 50%, acordó un montón de cláusulas que le convenían al club y sin embargo, desde el Barcelona le dijeron, mira Leo, no podemos ir para adelante. Entonces hay mucha bronca. Perdóname, lo llamativo es algo que planteaba Luciana recién. El fair play deportivo no es una regla sorpresiva. En otras ligas del mundo como el NBA ya lo hemos comentado, también existe. Todos los clubes saben que hay un fair play deportivo que hay que respetar. ¿Por qué se llega a esta instancia como si fuera una regla que la Liga le impuso antes de ayer? Si es algo histórico, algo que ya todos sabíamos. ¿Qué cambió? Bueno, perdón, un dato. Sí, un dato. Durante el último mes, todo el tiempo, Joan Laporta, que es el nuevo presidente del Barcelona, repetía, esperemos que la Liga sea un poco más flexible con este marco regulatorio. Lo que decía es, no vamos a cumplir. Relajá vos un poquito la exigencia y este señor Javier Tebas muy por el contrario es uno de los impulsores en Europa del cumplimiento de esta norma porque entiende que si equipos como el City o el París se pasan, ellos van a dejar de ser competitivos. Entonces no puede puertas adentro exigir lo que exige puertas afuera. El club se planta como una especie de intermedio, Diego, entre lo que es Messi que está de un lado y la Liga que está del otro. Messi quiere quedarse y quiere un equipo competitivo y la Liga le pone condiciones al club que hacen que si Messi se queda el equipo no sea competitivo. No me queda claro quién es el malo igual en esto. Está claro que Messi no es. Hay dos muy malos. Tengo, claro, tengo como... Yo te cuento uno. Sí. José María Bartomeu que destrozó financiera a Barcelona. Ya no está. Y que tuvo muchos problemas con Messi, lo hemos comentado en este programa. Y si tenemos que elegir un villano en esta parte es la Liga. Voy a decir que el club está haciendo todo bien, todo de buena fe. No sé si tanto. Veremos, veremos. Tomás, ¿vos qué pensás allá? Que estás en el lugar. Bien, a ver, como bien marcaban recién, hay dos que son los villanos pero los dos tienen que ver con el Barcelona. El primero es Sandro Rossell y el segundo es José María Bartomeu. Si recuerdan, ahora el marco es otro, estamos en el BOR por una cuestión lógica que no se puede mover mucho una en la pandemia. Salimos hace algunos meses desde la Sagrada Familia diciendo que Messi se quería quedar en el momento del Burofax y de todo lo que fue esa cuestión. Bueno, Messi ahora también se quiere quedar. El problema es que Joan Laporta, que él prometió en campaña si yo, si a mí me eligen, Lionel se va a quedar. Tiene que lidiar con la herencia de Rossell y de Bartomeu, los dos peores presidentes de la historia y es un poco cómico que coinciden, los dos peores dirigentes de la historia del Barcelona con el mejor jugador de la historia no solo del Barcelona sino también del fútbol. Entonces, la voluntad del astro argentino es quedarse. El club hoy en día no encuentra la forma y por eso aparece este enemigo que estamos marcando que es la Liga que sin Messi, por supuesto, pierde muchísimo. Sí, y hay una cosa humana que decíamos, Messi justo nos pasó a todos, a lo mejor es muy subjetivo pero lo veíamos de vacaciones con una liviendad. Sí, porque había logrado el gran título con la CERN. Claro, Argentina lo hizo, se sufrió mucho. Y vos sabés que te metés en un tema que para mí es clave. Ustedes saben cuánto falta para el Mundial. Perdón que yo planteé esta preocupación. pero está bien. Todo bien con Barcelona. De eso se trata esta charla. Mira, por mí que juegue en Barcelona, que juegue en el Paris Saint-Germain. Pero que llegue bien al Mundial. Que esté contento. Pero no, no solo eso, Diego, que vaya a un lugar competitivo. A mí no me gustaría, no sé qué piensan ustedes, no me gustaría verlo en la MLS a Messi. Faltan 470 días. La Liga de Estados Unidos es esa. Exacto. Menos competitiva que España, que Francia, que América. Que vaya a un lugar donde sea competitivo para que llegue bien al Mundial que es lo que más nos interesa. Ustedes dicen que ya está, entonces, ya está. Yo veo, a ver, yo veo difícil que haya marcha atrás. ¿Qué sé yo? Se ríe Tomás. Me parece que sería un papelón del club, ¿no? Hacer todo esto. Se ríe Tomás. Hace carita, Tomás. Si es una jugada estratégica, política, es la jugada de todos los tiempos. O sea, despedir a tu máximo ídolo de la historia. Están haciendo una de Messi. Claro. Una gambeta de Messi. Si vos aburrías lo de la página web, bueno, lo volvemos a poner a Messi. Ahora bien, si lees los números de las finanzas del Barcelona, es inviable que se pongan de acuerdo. Es un club que está financieramente en problemas muy, pero muy grandes. Tomás, para los que no lo conocen, está viviendo en Barcelona básicamente porque es un periodista que sigue la carrera de Messi. Tomás, ¿a dónde crees que vas a seguir volviendo de acá en adelante? A ver, he recibido un mensaje de, bueno, ojalá se dé en Rosario, ojalá se dé en un lugar más cerca. Hay muchos, Yo lo que creo y lo que espero es que se va a quedar aquí en Barcelona y es lo que considero hoy por la información que manejamos es que él va a hacer todo lo que esté a su alcance para quedarse aquí en la ciudad con Dal. Lo que sí, obviamente, no se atemoriza es el frío de Manchester o las lluvias constantes de París, pero bueno, hoy no hay otra ciudad. Son tantos problemas gourmet los de Tomás. Sí, no es tan grave. No hay problema. Nosotros estamos acá en Constitución, Tomás. No descansa el tiempo para tanto buceo, un carrón. Claro, exacto. Qué carrón, claro. Venía a cubrir el ascenso. Volvamos a casa y que Diego juegue, si fuese por mí, obviamente, en Racing al lado de Lisandro López, pero bueno, la expectativa nuestra es que... La Bayaneda lo quiere él. Podés volar, podés volar. Ahora, esto que estamos planteando también con un poco de humor para distender, porque es una noticia que ha conmocionado al mundo. Cuando te decimos conmocionado al mundo estamos hablando de verdad conmoción todos los medios del mundo, en todas las redacciones, en esta, en la nuestra y en todas las redacciones del mundo. Hoy, cuando se conoció la noticia, se hizo un silencio, empezaron los gritos, empezaron las corridas. ¿Qué pasa? ¿A dónde va? Así lo vive el mundo. Mirá. Llegó el día que no quería que llegara el Barcelona, que no quería que llegara el Messi, que no quería que llegara la afición culé y en general, creo yo, la afición del fútbol casi en su totalidad. Leo Messi no va a seguir ligado al Barcelona. ¿Qué pasa conmocionado al Barcelona? Barcelona ha confirmado que Lionel Messi va a dejar el club y el club ha colocado a obstáculos económicos y estructurales. ¿Qué pasa conmocionado al Barcelona? Messi, Neymar, paredes de María Bonito para Chuchu y Verratti. Si juntas ese time a PSG, ganha Champions pero ya sabés. Es impactante. No, imprevisible, ¿no? Es impactante. ¿Cómo hubiéramos podido imaginar en el medio del contexto en el que estábamos que esto iba a pasar? Te agrego algo. Viste que siempre hay periodistas que están especialmente metidos en la vida del club. Bueno, Tommy es uno, conoce muy bien lo que pasa en Barcelona y esto Tommy lo puede ratificar. Quedaron desorientados los periodistas que más manejan la información de Barcelona porque lo que estaban esperando era la firma del contrato. No se vio venir. No se vio venir. Mucha revolución en las redes también. Y sí, pero aparte lo del Kun Agüero realmente todos hasta vimos que el Kun Agüero estaba solo ahí en Barcelona en este momento en verano. Habrá que estaba descansando, yendo a la playa, pero no lo Leonel. Sin embargo, Jason, memes por todos lados, reacciones en las redes, el mundo entero hablando de esto. El mundo entero, no solamente, sí, las redes sociales donde, claro, esperaban que el Kun Agüero concentran juntos en la selección desde adolescente. Casi era, finalmente vuelven a hacerlo en un club. Bueno, vamos antes a repasar lo que pasaba con los medios. Fíjense, siguen siendo tapa, oficial. Messi no sigue los principales diarios medios deportivos. El Sport, dice Messi, no renueva con el Barça, ya dándolo por sentado. El Barça anuncia su ruptura con Messi, lo dice Mundo Deportivo. Y no solamente los diarios deportivos, miren, fíjense, el Bild de Alemania, dice Messi abandona el Barça. Después, también, el equipo, el francés, Messi, perdónenme francés, se finice. Lo entendí, lo mismo. Y ahí está, Messi, salda el tuto también en italiano, la Gaceta de los Sport. Y hay memes, como bien decías, porque internet en estos momentos es una ebullición, no solamente porque se comparte en la noticia, sino buscando un poco el ingenio. Y Ñuls, por ejemplo, que pide un milagro, dice, hola, Diosito, soy yo de nuevo, a ver si vuelve, Messi a Ñuls. Y Zacachispa, que dice, dormite, Barcelona, y lo pone a Messi con la camiseta de Zacachispa, el club del ascenso. Excelente, Jason, ya seguimos con este tema, es uno de los temas más importantes del día aquí en la Argentina y por supuesto también en el mundo, estamos acá y en Barcelona.